Pues mire, yo, señor presidente, quisiera dirigirme y salirme un poquito del orden que se programó aquí. Esta lucha, como muchas veces se lo hemos dicho, es de familia, de padres, de hermanos, de hijos, ya ni a los nietos ahorita. Y en el momento en que estamos, en que nos encontramos ahorita, que es el inicio de lo que siempre hemos pedido, la búsqueda y recuperación, yo quisiera pedirle a usted como un favor muy, muy especial, me permita cederle la palabra a doña Trini, que ella es madre de Raúl Villasana Cantú, y quien a usted hace años le hizo una promesa. Yo creo que es el momento más oportuno para que pueda usted escuchar el mensaje de una mamá hacia el gran trabajo que usted ha realizado con nosotros. Buenas tardes, señor presidente, personalidades que lo acompañan. Mi nombre es María Trinidad Cantú Cortés, mamá de Raúl Villasana Cantú, ha quedado en Pasta de Conchos. Es un honor tenerlo por aquí, con esa buena disposición que ha tenido siempre. Guardo esta foto del 2012, que llegué a la ciudad de Torreón, donde me dieron la oportunidad de presentarme delante de usted para pedirle el rescate de los dinero de pasta de conchos. Usted sin titubear me dijo, sí hago el rescate, aún sabiendo que todavía no llegaba a la presidencia, pero yo admiro esa gran disposición de usted. Muchísimas gracias por ese buen corazón y esa contestación tan afirmativa que me dio desde ese día. Dije yo, él va a llegar a la presidencia un día, a pesar de que pasaron años para llegar a la presidencia, pues hoy aquí lo tenemos enfrente como un sueño realizado. Muchísimas gracias por toda esa preocupación de las familias de Pasta de Conchos y del dolor de todos los familiares, yo como madre, ellas como viudas, hijos, hermanas y hermanos. Paso a decirle que yo fui la persona que llevé la demanda internacional a la ciudad de Washington con más de 600 firmas de padres, hermanos, hijos y algunas de las viudas. Llegué a la ciudad de Washington sin saber, pero dicen que preguntando se llega a Roma. Y llegué y dejé mi demanda internacional, la cual se realizó después de años, pero que usted ha contestado muy bien a esa demanda internacional, donde se le pedía también la indemnización para los deudos de Pasta de Conchos y así lo hizo, los indemnizó. Pues muchísimas gracias por esa buena disposición. Guardo esta foto como un recuerdo del 2012, que llegué allí a Torreón, Coahuila. Ahí llegué con usted y me recibió amablemente. Bendito sea el Señor de Jesús, porque yo sé que Jesús, nuestro Señor Padre Celestial vive y que está presente en cada uno de nosotros aquí bendiciéndonos en esta reunión tan privilegiada para cada uno de nosotros como familia Pasta de Conchos y ustedes como personalidades están presentes. Paso a decirle a la electa presidenta que le pido un hospital o una clínica para los mineros, porque muchos están enfermos del pulmón y no se dan cuenta hasta que finalizan su vida. Entonces, yo sí quiero que ponga atención en eso para que se pueda realizar. Espero que con su buena voluntad se llegaría a cumplir. A lo mejor ya no lo veo, pero es una petición que yo le hago. ¡Atención a todos! Y finalmente, pues agradecerle por su visita y por su buena disposición. También hablar por las minas de arrastre, los pozos que matan tantos mineros y que ahí mueren y ahí queda la vida de ellos. Entonces, no estoy en contra del trabajo, estoy en contra de la injusticia. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soñaba con enseñarle la foto. Yo soñaba con enseñarle la foto, pero se me hacía que no lo iba a lograr. Pero mire, Dios está vivo y Dios... Que fue cuando anduvo en campaña, en el 2012, en Torreón. Allí llegué yo a pedirle el rescate de los mineros de pasta y concha. Muchísimas gracias por eso. Gracias. Dios lo bendiga. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso mensaje! Esto es mi presidente AMLO. Esta es mi presidenta Claudia Sheinbaum. Los mexicanos somos afortunados de que estamos aprendiendo a aplicar el humanismo. Grandes recuerdos de esta señora quien conservaba la foto. ¡Qué valiosos momentos! ¡Qué grandes recuerdos! Esto es justicia. Esto es por lo que luchamos todos los mexicanos. Y seguiremos defendiendo la justicia, la dignidad de todos los mexicanos. Que siga la transformación. Que viva Claudia, que viva AMLO y que viva México.